La decisión de dejar la tierra que nos encuna debe ser una decisión traumática. Desafortunadamente para muchos esto es una necesidad y el migrar es una obligación ante las condiciones precarias de la economía, de la seguridad o de las condiciones de la tierra que los expulsa. Esto es lo que tienen que pasar muchos migrantes en su paso por el territorio mexicano, muchos de ellos ahora provenientes de Centroamérica pero que han sumado también a quienes vienen de las tierras antillanas, caribeñas, Haití y Cuba fundamentalmente han tenido que viajar a través de un verdadero viacrucis. Es lamentable el suceso reciente por el cual pierden la vida varios migrantes en la frontera norte, concretamente en la ciudad Juárez. Esta situación no debe de ocurrir y creo que es lo más oportuno el hablar de una forma integral sobre una posible reforma migratoria y sobre un trato verdaderamente acordado y con los consensos suficientes por los Estados Unidos y nuestro país. El siglo XXI básicamente ha sido un siglo de incremento en los flujos migratorios y se estima que podrían llegar con mucha más insistencia para los próximos días, para los próximos semanas, para los próximos meses y sin duda para los próximos años. Nuestro país ha sido un receptor claro pero también ha sido un paso. ¿Cómo olvidar aquellos grandes flujos migratorios en el siglo XX con los provenientes de la cuanta situación de la guerra civil española a principios del siglo XX o aquellas grandes migraciones que tuvieron como destino aquellas ciudades fronterizas en Mexicali fundamentalmente por asentamientos asiáticos y también en la región cafetalera del Soconusco en donde muchos trabajadores guatemaltecos encontraron esta forma de vida. Creo que actualmente con estos sucesos necesitamos una agenda clara, necesitamos por supuesto también el evitar grandes tragedias como las que han ocurrido en otros territorios en otros tiempos. Esas tragedias en donde en Camargo, en Tamaulipas por ejemplo, fueron calcinados 19 guatemaltecos o en San Fernando donde fueron básicamente ejecutados 72 migrantes por el crimen organizado. Es momento de prevenir, es momento de tomar acción. No podemos postergar.